hola hola cómo están este vídeo es para hacer la introducción y presentación de un proyecto que he planeado hacer que lo vamos a denominar como proyecto cerro ajá entonces lo que tengo aquí es un plano al cual le borré algunos datos nombres colindantes y todo eso de un terreno en un cerro este levantamiento lo hizo mi papá en 1975 y la última actualización que son las fracciones al interior del cerro son del 2012 o sea que ya tiene sus años por lo que recuerdo él me platicó que el levantamiento lo hicieron en ese tiempo con un teodolito y mediante esta dimetría o sea que tenemos secciones de que están bastante largas en las que no es del todo confiable que voy a hacer van a ser una serie de varios vídeos al menos unos 7 8 quizás estos predios estas fracciones que vemos aquí ya están divididas con postes si entonces tenemos postes en la mayoría de las esquinas obviamente el terreno ya no está así ya ha sido modificado ya ha sido dividido en más fracciones ya han sido algunas fracciones vendidas ya hay construcciones ya hay calles abiertas y ya es muy distinto a lo que estaba originalmente en el 75 y estas fracciones ya no están igual a como quedaron en 2012 si entonces vamos a actualizar este plano primero voy a ir a estas este intersecciones porque en cada unas hay un poste bueno suponiendo que todavía estén los postes ahí voy a ir tomar aquellas que encuentre que más o menos en estas sé que hay postes ya los he visto y lo que voy a hacer es que con esos datos en campo bueno los voy a tomar con el gps con el garmin voy a georreferenciar este plan entonces el primer vídeo va a ser de mí yendo al campo a tomar los puntos para georreferenciar bueno ese es el segundo porque el primero en teoría es este no explicando qué voy a hacer después ya que tenga yo este plano georreferenciado en QGIS bajando unos rasters de Inegi voy a dibujarle las curvas de nivel para que veamos cómo se comporta el terreno así de manera muy rápida les enseño aquí en google earth dónde está el terreno así que son estas fracciones de aquí bueno esas partes que vemos aquí por ahí se ven algunas calles que se abrieron para separar justamente los lotes algunos caminos senderos ya de años que se usaron entonces hay que actualizarlo con todos esos elementos más o menos el terreno que estamos bueno que estoy mostrando en el plano abarca esta sección que estamos viendo aquí hay una parte medianamente plana y una parte cerril entonces el segundo bueno el tercer vídeo ya en este caso sería hacer el plano ya con esto georreferenciado y darle sus curvas de nivel para que veamos cómo se comporta el terreno el cuarto sería digitalizar todo esto si ya lo tenemos aquí esto es un plano escaneado de una hoja tamaño carta que me dio mi papá hace muchos años entonces voy a digitalizarlo igual en QGIS simplemente dibujándole encima con unas capas de líneas o polígonos en QGIS y ya con los datos georreferenciados entonces eso es lo que voy a hacer el quinto vídeo sería obtener o hacer un levantamiento de los senderos que veamos aquí por ejemplo el terreno más o menos va por aquí hasta se ven les digo que ya están abiertas estas líneas y luego se va por ahí se pierde y aquí tenemos una sección de los lotes más o menos por aquí se parte así algo así va luego viene por acá y hacia arriba entonces ya de aquí bueno no se nota lo de arriba porque es la parte del del este terreno del cerro a que más o menos vean es la misma forma que genera aquí entonces aquí está el terreno no ya lo tendríamos con las los de las líneas del levantamiento original y lo que voy a hacer es en ese otro vídeo hacer un levantamiento de todos estos senderitos que hay por aquí para que queden también representados en el plano entonces por aquí tenemos algunos senderitos y algunos otros elementos caminos ya usados tradicionalmente por las personas que viven por ahí entonces ya todos estos están marcados por acá me parece que hay otro por aquí que va por aquí así creo que hay uno que se va por aquí entonces voy a ir a caminar los senderos y con la función de tomar rutas tanto con el garmin como alguna aplicación gps como hand gps que ya subió un vídeo de esa aplicación para celular voy a sacar los caminos hacer el levantamiento de los caminos tomando esas rutas después voy a vaciarlo todo para ver en dónde están quedando ya con el plano sobrepuesto entonces ese sería otro de los vídeos después ya tomé los puntos ya georreferenciar el plano ya hice el plano con las curvas de nivel ya saqué los senderos los caminos antiguos que había una vez que tengamos eso voy a diseñar una ruta tomando en cuenta lo que se ve en la fotografía para encontrar algunos puntos en especial que son los que están en la parte del cerro específicamente este que ya lo he visto este que nunca he visto este que tampoco visto no sé en dónde están físicamente esos son los más importantes que están en el cerro y los siguientes tres el que está marcado como 53 el que está marcado como 52 y este que está marcado como 41 porque los números van en desorden no tengo idea así estaba el plano desde que lo hicieron estos tres además de ser pues vértices del polígono del terreno coinciden con mojoneras del límite municipal entonces nos va a servir bien para amarrar el resto del plano entonces ya que tenga yo el plano georreferenciado con sus curvas de nivel y con las rutas levantadas para saber por dónde pasan algunos de los caminitos tradicionales los pequeños senderos nada más para que pase la gente o el caballo voy a generar unas rutas a marcar unas rutas para tratar de llegar a estos lugares por los caminos que las fotografías aéreas de google earth nos muestran que sería un poquito más fácil a qué me refiero si vemos acá google earth por ejemplo uno de los puntos aproximadamente que es el que conozco según yo está por según yo está por aquí uno de los puntos entonces hasta aquí tenemos caminito de hecho hay una veredita que hicieron los ciclistas que van y hacen bici de montaña por esa zona hay una veredita que pasa por aquí y serpenteando algo así por ejemplo tomando como base esos elementos nos vamos a acercar a la fotografía y lo que voy a hacer es determinar más o menos por dónde están ya aquí yo tendría el plano sobrepuesto en google earth entonces vamos a ir viendo cómo hacer varias cosas en conjunción con un plano guis y google earth que nos van a servir tanto para cuestión de levantamiento topográfico georreferenciado y navegación terrestre entonces va a ser una experiencia bastante completa de que veremos varias cosas haciendo este pequeño proyectito aquí por ejemplo yo sé que la parte más fácil para subir porque ya he subido dos veces es caminar por aquí y podríamos marcar por ejemplo aquí que se ve en la fotografía aérea bueno en la fotografía satelital de google earth este senderito que se ve como que el más propicio para ir caminando y llegar a la ruta entonces esto nos va a poder ayudar para marcar por dónde podríamos irnos y después en otro vídeo pues nos vamos a campo y ya me verán seguir la ruta con el gps tratando de encontrar el punto entonces ahí estaríamos viendo un poco de navegación terrestre pero con la previa planeación obviamente en otro vídeo del trabajo en gabinete digamos así que ese sería otro vídeo y tomás el de generar rutas para buscar estos puntos el que está hasta arriba del cerro y los otros tres que ya les había yo indicado acá en el planito que coinciden además con mojoneras del terreno y finalmente el último vídeo o la última serie de vídeos no sé cuántos vaya yo a tener que hacer va a ser un levantamiento con el emlid con el emlid rich rs más voy a colocar mi base en ese punto del que ya había hecho yo algún vídeo que más o menos en referencia a este plano está por aquí por ahí está el lo del punto y el clavo si se acuerdan en ese primer vídeo cuando empecé a aprender a usar los equipos más o menos el punto y el clavo estaban por ahí la loza y el clavo entonces voy a dejar este el emlid en la loza que quede como base y yo me voy a ir a los distintos puntos los distintos vértices tomando el terreno actual con rtk entonces vamos a hacer un levantamiento rtk para actualizar el plano porque les digo algunas de estas fracciones siguen tal cual algunas ya se han dividido por aquí ya hay más terrenitos por aquí ya se ha vendido más por acá también entonces estos por acá ya hay un camino por acá si no mal recuerdo entonces ya está muy diferente y para hacer el levantamiento de manera lo más ágil y rápido posible vamos a trabajar con el emlid en esa última etapa del proyecto para hacer este levantamiento con rtk si entonces este es un proyecto que tengo planeado para ir haciendo durante el año obviamente lo haré en mis tiempos libres así que no sé cuánto tiempo me va a tomar espero lo acabe en este mismo año y no sé qué con qué frecuencia vaya a subir los vídeos de este proyecto porque dependerá cuando pueda yo ir al cerro y hacer este pues lo que les digo aquí que planeo estar llevando a cabo sale entonces espero les parezca interesante vamos a ver cosas de software vamos a ver cosas de en campo vamos a ver cosas de levantamiento y pues ya iremos viendo qué otra cosita ocurre por ahí al momento de estar haciendo el proyectito que podría derivar en más de estos siete primeros vídeos que tengo contemplados en un inicio pero veremos qué otras cuestiones nos aparecen nos ocurren imprevistos iremos resolviendo y obviamente iré haciendo el vídeo correspondiente para tener la actualización de este plano yendo aquí al terreno y que ustedes vayan viendo cómo es toda la experiencia en este caso de actualizar este planeta que está hecho con coordenadas arbitrarias por ahí este si no me equivoco este vértice de aquí es el origen que es el dos mil dos mil así lo puso mi papá como un origen arbitrario dos mil dos mil y este pues nosotros vamos a cambiar a utm este para que quede georreferenciado y también tal vez eventualmente haga alguna pequeña comparación de cómo nos da estas coordenadas proyectadas con planimétricas haciéndolo con estación total sí pero ya iremos viendo así que esta es la presentación del proyecto cerro dos mil veintitrés así que pues nos estamos viendo en los siguientes vídeos con respecto a este levantamiento que nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.